Hola amigos, hoy los vamos a orientar en los datos que según la fecha y los resultados de ayer pueden salir. Para que ustedes mismos decidan que jugar. Pendientes con mi dato especial que es el mas fijo para hoy. Ya está disponible, la suscripción VIP. Por un costo de 350 mil, te damos solo 3 datos diarios, solo 3, y participas por un sorteo entre todos los afiliados de 400 mil, todos los sábados, y si por si eso fuera poco. También podrás pronosticar que va a salir el día domingo a las 9 de la mañana, en el loto activo, y si lo pegas, te llevarás un pote acumulado, que irá creciendo semana a semana. Esta semana arrancamos con nuevo pote ya que el domingo se ganaron el acumulado, suscríbete a nuestros planes y participa. Así va, la tabla de los suscritos, al plan VIP. De esta semana, no te quedes sin participar. Soy el único datero que les ofrece a todos sus afiliados, varias formas de ganar, aparte de buena información, no hay más nadie que ofrezca estos premios, el que aparezca nuevo, es imitación. Esta es, la pareja perfecta. De estos dos, puede salir uno, o los dos, tú escoges cual jugar. Estos animales siempre salen en pareja. Hoy nos da como base, este número. Por eso te damos todos los animales que suman eso. Escoge cual te gusta más. Ojo a veces salen dos, o tres, que suman lo mismo, en caso que salga uno juega a los otros que suman lo mismo. Según la fecha de hoy. Estos son los animales, más propenzos a salir. La pareja que nos gusta, al derecho, y al revés. Esta es la zona, con mayor posibilidad de salir un animal. Tu escoges cual te gusta más, nosotros te damos los que más nos gustan a nosotros. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar. Ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día. Para suscribirte a nuestros planes manda un mensaje de texto al 0 426 287 82 42. Con la palabra cupo y recibirás la cuenta donde debes transferir, costo del plan básico 300 mil y el BIC 350, por una semana. Gracias. 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 Gracias.